Muy buenos días, muchísimas gracias por acudir a esta rueda de prensa en la que vamos a presentar desde la Biblioteca Pública Municipal Ana de Castro la programación para conmemorar el próximo 23 de abril, el Día del Libro, que como saben siempre organizamos diferentes actividades en torno a ese día, celebrando la Semana del Libro. Concretamente este año estas actividades irán desde el 20 hasta el 28 de abril con diferentes actividades para todas las edades, para los más pequeños y para los mayores, con cursos de dibujo, cuentacuentos para bebés, encuentros con autor, teatro y diferentes actividades que queremos incorporar cada año que sean novedosas como un taller de cometas del que les hablaré a continuación. Como decía el Día del Libro, es una fecha emblemática en la que celebramos la importancia de la lectura como fuente de conocimiento, imaginación y también de enriquecimiento personal. Es por ello que hemos organizado una serie de actividades variadas y atractivas para personas de todas las edades con el fin de promover el fomento de la lectura y de los libros. Entre las actividades que tendrán lugar en esta semana, comenzaremos el sábado 20 de abril a las 12 y media en el Salón de Actos del Centro Cultural La Confianza. Tendremos el espectáculo Argus, el Duende de la Biblioteca, a cargo del mago Rafferty, dirigido tanto a público infantil como familiar y las invitaciones que se pueden retirar en la biblioteca. El lunes 22 de abril a las 5 y media en la Sala Infantil inauguraremos la exposición del 24 Concurso de Marcapáginas y realizaremos la entrega de premios. Como saben, ya esta es una de las actividades que se ha consolidado y que son tradicionales dentro de esta semana del libro, teniendo una gran participación de los diferentes centros educativos. A continuación, el mismo día, a las 6 y media, en la Sala de Usos Múltiples, disfrutaremos de un cuentacuentos infantil y familiar a cargo del valdepeñero Tomás Mejía, dirigido a niños a partir de cuatro años que podrán ir o solos o acompañados. El martes 23 de abril, el propio día del libro, a las 5 y media y 6 y media, en la Sala de Usos Múltiples, tendremos el taller de BBTK a cargo del dúo clave de sol y luna, dirigido a bebés de entre ocho meses a tres años y la inscripción se podrá realizar en la biblioteca. El miércoles 24 de abril, a las 6 de la tarde, también en el Salón de Actos de la Confianza, disfrutaremos del microconcierto de historias a cargo de la chica Charcos, dirigido a público infantil y familiar, y la retirada de invitaciones se podrá realizar en la biblioteca. Destacar que Patricia Charcos es albaceteña, ha tenido como maestros a grandes clásicos de la interpretación y del clon, ha trabajado en diferentes compañías y desde 2011 tiene una trayectoria como la chica Charcos, compañía que nace de la necesidad de ir más allá como actriz, de la inquietud por explorar nuevos lenguajes y de crear un teatro vital que remueva al mundo sin límites de edades. Crea su trabajo con un sello único de teatro vivo, comprometido y con humor, basado en el teatro de objetos, la música, la palabra y el movimiento. Valdepeñas podrá disfrutar de su polifacética creación a través de dos actuaciones, actuaciones, microconciertos de historias, que será a las seis de la tarde para público familiar e infantil, y el espectáculo de narración oral para adultos entre sístole y diástole, que será a las ocho y media de la tarde, también el 24 de abril, a las ocho y media de la tarde en la sala de usos múltiples. El jueves 25 de abril, también en la sala de usos múltiples, a las cinco y media de la tarde, se llevará a cabo el taller de libros cartoneros a cargo de la Alegría de la Huerta Manchega, dirigida a niños de entre ocho y diez años y la inscripción se puede realizar en la biblioteca. El mismo jueves 25 de abril, a las siete y media de la tarde, en el Salón de Actos de la Confianza, tendremos el encuentro con el autor, con Pedro Simón, en torno al libro Los Ingratos, dirigido a público adulto y la entrada es libre hasta completar aforo. Destacar de Pedro Simón, es periodista y escritor, actualmente trabaja en el diario El Mundo y ha obtenido diversos galardones por sus artículos. Entre ellos, destaca el premio Ortega y Gasset 2015, en la categoría de periodismo impreso, por su serie de reportajes El Mundo, la España del Despilfarro. Y el premio al mejor periodista del año de la APM, en 2016. En 2020 fue finalista de los premios de la Fundación Gabo y en 2021 ganó el premio Rey de España de Periodismo. En su faceta de escritor es el autor del ensayo Memorias del Alzheimer y de las novelas Peligro de Derrumbe, Los Ingratos, premio Primavera de Novela 2021 y sobre la cual gira el encuentro con él. Los Ingratos es una emocionante crónica familiar y sentimental, el retrato de un país que miraba al futuro y se olvidó de dar las gracias a la generación que lo hizo posible. La mirada de un niño en la España rural a mediados de los años 70. Su última novela es Los Incomprendidos, en el año 2022. Y el viernes 26 de abril a las 6 de la tarde en la Sala de Usos Múltiples tendremos el Viernes 26 en la Sala de Usos Múltiples Tendremos el History Time Welcome to the Young a cargo de Kidanás dirigido a niños de 1 a 4 años acompañados de un adulto y la inscripción será en la biblioteca. El sábado 27 de abril a las 11 también en la Sala de Usos Múltiples tendremos el taller de fabricación de cometas Cuentos al Viento a cargo de Juan Villén dirigido a niños a partir de 8 años acompañados de un adulto. La inscripción se podrá realizar en la biblioteca. Y como decía, esta es una de las actividades que siempre incorporamos alguna novedad, algo que sea llamativo para nuestros jóvenes y va ligado con la actividad del domingo 28 de abril a las 11 de la mañana en el Cerro de San Blas que será una volada y exhibición de cometas a cargo de la asociación Comevientos dirigido a todos los públicos. Como su propio nombre indica, en esta original y familiar actividad ideal para el fin de semana, los niños y niñas participantes elaborarán su propia cometa decorada con frases e ilustraciones de sus cuentos y libros favoritos guiados de la mano de Juan Villén y sus creaciones surcarán los cielos de Valdepeñas en el Cerro de San Blas gracias a la asociación Comevientos, club de amantes del vuelo y la construcción de cometas que llevan más de 30 años difundiendo y fomentando esta afición en diversos encuentros, talleres y también festivales. Además, el lunes, miércoles y viernes de esta semana entre las 5 y las 8 de la tarde en el patio de columnas del Centro Cultural La Confianza se llevará a cabo una iniciativa solidaria en la que aquellas personas que estén interesadas podrán adquirir libros infantiles y de adultos a cambio de alimentos no perecederos y productos básicos de higiene y aseo que serán destinados a la ONG Cruz Roja. Estas son las actividades que hemos preparado para esta semana del libro y siempre pensando en el objetivo de destacar esa importancia de los innumerables beneficios que la lectura y los libros aportan a nuestras vidas, enriqueciendo nuestra mente y nuestra imaginación. Ya por último, solo me queda invitarles a que participen de las diferentes actividades que hemos organizado desde la Biblioteca Pública Municipal Ana de Castro a descubrir el mundo mágico de los libros y a disfrutar de una semana llena de cultura, creatividad y aprendizaje y que juntos podamos celebrar el día del libro y celebremos también ese poder transformador que tiene sin lugar a dudas la lectura. Y ya quedo a su disposición por si tienen alguna duda. ¡Gracias!